Una ciudad limpia no es la que barre más, sino la que ensucia menos. En ello radica la importancia de fortalecer día a día la cultura del cuidado ambiental en nuestros hogares mediante acciones que construyan una comunidad más limpia y saludable. En todas las épocas del año, la basura que se tira en las calles causa muchos problemas a la salud, pero es en temporada de lluvias cuando los desechos se dejan ver en grandes cantidades. Provocan taponamientos en alcantarillas y drenes pluviales, ocasionando serios encharcamientos e inundaciones que pueden llegar a afectar de manera importante bienes materiales hasta colapsar el sistema de drenaje y alcantarillado. Recuerde que pequeñas acciones como depositar la basura en su lugar, evitar dejar desechos antes del llamado del camión recolector, asear diariamente su banqueta y reciclar, todas y todos podemos contribuir a mantener un estado más limpio y saludable. En la Cámara Andrés Blanco, Carla Oliva Mesa, 10 Noticias. Gracias. 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 Gracias.